Madre mía tío, madre mía, ya empezamos con el sonido, ya empezamos con la música, ya empezamos con lo visual, ya empezamos con todo Hola, criaturitas del bosque, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien Como digo, estamos aquí en Ori and the Beams Forest El primer Ori que salió en 2015, si no me equivoco Y ya sabéis que en 2020 salió el segundo juego, el Ori 2, que ya me lo he pasado 20 horas Ha durado, me lo he pasado al 100%, bueno al 99,9% Ya que me parece que al 100% es imposible porque, en fin, el último combate Pues siempre, cuando terminas el juego, pues siempre retrocedes un poquito Con lo cual no se guarda ese 100%, pero vamos, que tengo todas las cosas pilladas, todas las cosas secundarias completadas Y el juego, como veis, está aquí Me gustaría ponerlo en 3.840, pero no sé por qué no me deja el juego ponerlo Otra cosa que puedo hacer es ponerlo, es que tampoco me deja, es que me da un coraje esto No sé por qué no me deja ponerlo en 4K, la verdad, no me deja ni ponerlo en 2K Pero bueno, es lo que hay, en fin Yo lo voy a subir tal cual a esa resolución Por desgracia, yo no lo voy a ver tan bonito como podría verlo en 4K No entiendo muy bien por qué, no sé qué pasa He reiniciado el juego varias veces y tal Y cine, no sé lo que es esto Ah, claro, prólogo y ataque securo Vale, pues, como digo, he jugado 2B Uy, qué bonito esto y qué interesante Esto me lo veré todo Vale, he jugado 2 horas Tengo un 7%, así que podríamos eliminarlo Y... Mira, fijaos, 40 minutos Dice 2 horas Igual tenía el juego abierto durante 2 horas Yo sé mucho de dejar los juegos abiertos Con lo cual, a lo mejor eso me contó, ¿no? Vamos a seleccionar de todas formas el segundo espacio Todo esto es exactamente igual al segundo O más bien, el segundo es exactamente igual al primero Una vida, hay que estar loco No sé si ponerlo normal o fácil He disfrutado de la dificultad No, no suele ser muy difícil Así que voy a dejarlo en normal Pero es un juego que me interesa más Madre mía, también está lloviendo Siempre recordaremos la noche Cuando perdí a Ori en la gran tormenta Ah, todo esto tiene sentido O sea que Ori nace de esta hoja del árbol este Y la voz que nos está hablando Ostras, qué guapo La voz que nos está hablando es el árbol Y nos cuenta que, bueno, Ori se perdió Y como es que visualmente es una delicia Y en cuanto al sonido también O sea, para mí es 10 de 10 en cuanto a sonido Y gráficos, visual, como queráis llamarlo Tiene un nombre pero no me sale ahora No, no os quiero decir gráficos Vale, somos el gordo Uepa, uepa, pues no salta a mí la barriga Es que fijad los detalles, tío La animación también es de 10 O sea, mira cómo va andando Andando Miedo de golondrinas Es un juego para Para disfrutarlo, tío Tranquilamente Y de esa hoja nace un Ori, vale Bueno, no sé cómo se llama Pero bueno Cuando Naru abrazó mi luz Ah, no, no, no Está hablando el propio Ori Ah, mola Como si fuera su propio hijo Dios, qué chulo, tío De verdad Es que Después de haber jugado Al anterior O sea, al anterior No, al Al otro Seguramente habrá muchísimas mecánicas Que estén aquí en el primero Y que me recuerden al segundo Me voy a colocar bien Porque aquí hay que colocarse bien Vamos a ello Vale, tenemos el salto A ver, se ve Se ve que es inferior Eh, qué espero de este juego Espero que me guste Simplemente Eh Y de nota Yo que sé Un 8 Un 7 Es lo que espero Buah, tío Qué bonito Buah, tío No me acuerdo de nada Ah, van acabando la comida Sí De hecho Me suena Que van Bueno, van marcando los árboles No, de que aquí ya no hay frutos Aquí está Aquí todo Ué Ok Madre mía Se nota pesadísimo Ven El naru este Pues más comida, ¿no? Bueno Y tanto Vámonos Qué chulo, tío Así como quieres adelgazar, gordo Se hincha a comer, tío Aunque sean cosas sanas Se hincha a comer El mamoncio A ver, ¿qué hay ahí? Esa noche fatídica ¿Qué pasó? ¿Qué me vas a contar? Cuando inflamé El firmamento Que, ¿qué cojones? Tenía gases El firmamento, gente Lancé Mi llamada a Ori Ah, vale Entonces La voz que está hablando Es el árbol No es Ori Pues ahí ha habido Un poco de fallo, ¿no? Qué cosa más rara Lol Están Están sin comida, tú Y está como débil, ¿no? Pero la esperanza No acudió Buah, tío Sigo igual de gordo Mira, ahí hay un Esto pinta mal, ¿eh? Con el paso del tiempo Buah, tío La vida se marchitó Y decayó Aunque el que se cayó Ha sido Naru, chaval Que vaya leche Que se ha pegado Cuando el bosque Era ciego Cuando el bosque era ciego Vale, estoy entendiendo Vale, estoy entendiendo Un poco Igual las monedas Esas o las energías Las monedas Estas que se consiguen Durante el juego No serán la comida, ¿no? Igual sí No lo sé La esperanza Aún se mostraba Pues venga, vamos A ver si se puede Aquí recordando A Naru No, tío No Lo típico Ahora está muerto Además me suena Ahí vemos como una araña Que nos está siguiendo Qué guay, tío Naru, colega Aunque eso no le dura Ni dos minutos Ori Compañero Eso es un puñadito Que se mete en la boca Y yo, tío A ver No voy a spoilear Porque De nuevo Es la orfandad Bueno, de nuevo Realmente Es su primera vez ¿No? Porque antes Era una planta Sin razón Para quedarse Buscando mi luz Tan débil Y tan frágil Vamos Cuando solo el silencio Respondía al llanto Buah, tío Es que ahora Se me vienen cosas Por ejemplo Esta escena Me viene a la cabeza El segundo juego Y la esperanza Extraviaba O extraviada Agotada De las fuerzas De mi hijo ¿Lo veis? Es que está hablando El árbol Pero al principio Cuando empezó A hablar El árbol No era El árbol O sea Dijo una frase Dijo una frase Que daba a entender Que era Ori No sé si Me entendéis Pero bueno Y ahogado Su último aliento Están saliendo plantas ¿Tú? ¿Y esto? Mi luz Revivió Revivió a Ori Y una nueva Era Floreció O sea Revivió Entonces Mi objetivo Va a ser también Revivir Parte de la guardada Por cierto Va a ser Revivir a Naru Naru Es el gordo Y ahora Bueno Ahora estoy a tope No chaval La resurrección Sienta bastante bien Fíjate como me muevo Tú Toma 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 Vámonos Vale Ahí yo no llego Bueno No llego Y además no tengo No puedo saltar Ni nada Vale A ver Aquí hay algo Esto para mí Encontraste un contenedor De luz espiritual Vale Esto es luz espiritual Sí Bueno Como en el segundo Claro Porque Porque iba a cambiar No Ok No tenemos nada Por aquí Vamos a ver Uepa Esto obviamente Uno se hace daño Pero vamos a probarlo Igual el juego Quería que lo probáramos Parece que no El agua este Está Es un poquito así mal ¿No? Vale Orbes de vida Gente Y tenemos ahora Una célula de energía Más células de energía Para tal Vínculo de alma Y todo el rollo Mantén B Para crear un vínculo de alma Ahí está Ahí tenemos la partida Guardadita Fijaos el fondo De los detalles ¡Ay! ¡Qué susto! ¡Cojones! Toma tonto Y esto pues es Luz espiritual Más luz espiritual Ok Me ha asustado En el El Raidon ese ¿Qué clase de Pokémon Es este? Raidon y Mew Porque la verdad Estaba viéndolo antes Cuando encogió los ojos Y digo Ostras chaval Parece un poco Estilo Mewtwo Mew ¿No? En lo profundo del bosque Ori encontró Lo que había perdido Un penique No una pequeña luz A ver ¿Qué es esto? Ah Esto va a ser Mi fuerza está regresando Soy Sein La luz y los ojos Del árbol Del espíritu Este Sein Oh Me perdí en este valle Cuando ella Aflojó su agarre Puedo guiarte En tu viaje Si me permites Acompañarte Yeah Pero no te muevas Oyes eso Ellos te vieron Seguirte hasta aquí Ellos ¿Quiénes? Ellos ¿Quiénes? Vale Pulsa Repetir para usar La llama de espíritu Vale Pero no ha venido nadie ¿Tú? Vale Ataco así Que guay ¿No? Lol Obtuviste un punto de habilidad Crea un vínculo de alma Y pulsa A B Cerca de él Vale Y entonces Oh Que chulo ¿No? Vale Y entonces Aquí tenemos Tres ramas La primera Reavivar Permite reutilizar Los vínculos de alma Y reduce el tiempo De enfriamiento Reagrupar Crea un vínculo de alma Recarga Uno de celula de vida Reduce a la mitad El costo de las llamas De las llamas Cargadas Permite ahora Usar Deslizar En el aire Creo que esto es Bastante clave Vínculo de alma Superior Crea un vínculo de alma Recarga Dos células De vida Permite ahora Deslizarse Cargando LT Para atacar enemigos Deslizamiento cargado Mola Aliento acuático Bajo el agua Vale Vínculo de alma Eficiente También muy bien Y permite dar Tercer Oh Pero esto está muy bien Defensa superior Ok Pues esta rama Me gusta bastante Y la demás Iman espiritual La mayoría de las recompensas Flotan hacia Ori Yo creo que Uy Ya le he dado Bueno Está bien Vale Está bien Total Llama rápida Dispara tres llamas Por cierto Donde veía yo Que podía Ah vale Aquí no Aquí me pondría uno Vale Dispara tres llamas Antes de tener que recargar Aumenta la potencia De las Llamas Espíritus Llamas cargadas Llamas divididas Vale Todo esto es como Como lucha Todo esto es como combate Pisotón superior No está mal Imagino que molará Y todo el rollo Y luego por aquí Que tenemos El tema de sexto sentido Permita a Ori Ver a través de los muros Para encontrar áreas ocultas Vínculo de alma superior Ah no Esto ya lo había leído Vale Esto es que aparece el mapa La célula de energía De vida Vale A mi lo que más me interesa Es de vida y de energía O sea que esto Claro Requiere dos puntos de habilidad Vale 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 Aumenta la cantidad Que se obtiene Al absorber luz espiritual Marcadores de habilidad La célula de habilidad Aparece en el mapa Vale Esto también estaría Bastante bien Pillarlo Son dos puntos Un 50% más De energía También está bien Iman espiritual superior También está bien Todo esto está bastante guay Fijaos Fíjate esta El doble de vida Y la mayoría De las recompensas Aparece en el mapa Creo que yo iría Por esta Luego otro punto Otro punto Y otro punto Yo creo que iría Por estas Que son tres puntos Y luego de aquí Pues más o menos Iría también Por estas tres Como que las tres primeras Prácticamente O las cuatro Son un punto ¿No? Todas están un punto Hasta llegar aquí O sea las cuatro primeras Son un punto A excepción De esta rama De la derecha Que son las tres primeras Vale Ok Mola Y ahora Si bueno Esto ya Ya lo sé Ya Ok Y ya aquí Bueno Ahora puedo combatir Esto es como muy fácil ¿No? Esto es para mí Aquí no hay más nada ¿No? Ok Hecho Su luz Volverá a mí El árbol Del espíritu Dijo Estas palabras Una vez Su luz Volverá a mí Ok En el valle Más allá De las cavernas Lo encontraremos Hay un camino Más adelante Uh Que chulada Vale Arbolera Arbolera vacía Ok Encuentra el árbol Del espíritu Estamos aquí Pero podemos Dios Y este sería El mapa ¿No? Vale Tenemos más zonas No podemos Movernos libremente Pero tenemos Tenemos una zona A la izquierda A la derecha Luego en el centro Luego a su vez Otra a la derecha Y otra a la izquierda Y otra arriba O sea Bastantes cositas ¿No? Con chile sí Ya lo he visto Esto O sea Lo que esto Indica un punto de guardado Imagino Vale Y hay que ir por la parte Ah Ahora puedo atacar a esto Ah Y esto me ha dado Me ha dado No me da salud Me da energía Oh Pues eso me interesa Y esto hay algo Creía que había algo Ahí Epa Ah Mira Esto también lo ataco Pues vámonos Esto no lo he pillado Así que tengo que estar Más atento Del tirón Vale Eso de arriba No sé lo que es Pero no puedo Hacer daño Ni nada Y con esto salto Ok Con esto Fíjate Que salto Wihi Vale Además aquí Pillaré algo de habilidad Eso antes Era un punto de guardado Los pozos de espíritus Son estructuras ancestrales Atravesar toda nivel Rápidamente Vale Ok Vale Pues guardamos partida Pero mi pregunta es Vale Por aquí todavía No puedo ir Mantena Espérate Ah Que guay La verdad La verdad que los bichos Esos fallan Muchísimo Vale Puedo seguir Puepa Vale Todo esto ya puedo Destruirlo Y parece que es por aquí Ya tengo otro punto De experiencia Lo cual pues Está bastante bien Vale Y entonces con el mapa Podemos ver un poquito Hacia donde hay que ir No Por ejemplo Sé que esto es secundario Vale No llego ahí No O no llego O no he tenido suficiente fe Que puede ser No Necesito doble salto Doble salto U otra cosa Doble salto U otra cosa Esto es una piedra Llámame loco Pero yo ahí Au Esto no puedo romperlo Vale Pues se entiende Que es para pasar A la zona de la izquierda Y una puerta Vale Necesito esas placas Ok Llaves de piedra Cavernas del espíritu Muy bien Muy bien Me gusta eso Ok Vale Se supone que son dos Las que necesito Y Au Que torpe ¿No? Ay Au Fuf Reaparezco desde aquí Vale Ok 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 Bueno No está mal No está mal Y claro Me imagino Que se me habrá quitado Parte de la De lo que había conseguido De experiencia Y tal ¿No? Imagino que sí Ok Fragmento de energía Recargan el poder De las células De Ori Vale Ok Estupendo Eso me viene bien Perfecto Perfecto Vale Ya tenemos una Y la otra Oye tú Y la otra Porque la otra No la veo Epa O necesito una sola No lo sé Ah Que por la derecha Se puede ir Tú Espérate Aquí está No la había visto No la había visto Vamos a pillar la vida Ahí está Vale Pues yo creo que lo del daño Va a ser interesante Para no morir mucho Esta puerta espiritual Bloquea el camino La construyeron como proyección Antes de que todo se marchitara La llave de piedra Que necesitamos Deben estar cerca Para llegar Sí, sí Ya las tengo compañera No No te flipes Uepa Podemos ir también por arriba Mola En el segundo también se puede Lo que hace el miedo Vale Y aquí tenemos Cavernas del espíritu Arbolera 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 vacía Y túneles de raíz negra Imagino que habrá que seguir así A la izquierda Tranquilito Tranquilito Vínculo de alma Está listo Ah, claro Para guardar la partida Y esas cosas Vale Necesito otro Vale Ahí tenemos también Para guardar la partida Y esas cosas Voy a guardar partida Por cierto Voy a pillar primero Todo esto Y ahora se supone Que puedo hacer así Y guardar la partida En ese punto ¿No? Vale Con lo cual Puedo ahora Pillar No había pillado yo esto De aquí abajo Creía que sí Maldito gusano Bueno, me han dado vida Bueno ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver Voy a poner El micro Más cerquita Ahí está Y así No tengo que alzar la voz Por cierto Mi móvil Exacto Mi móvil Está apagado Muy bien Pablo Un mapa de piedra Uno de los muchos Marcadores antiguos Creado para trazar El bosque De nivel De nivel Conforme Crecía Muy bien Falta una pieza Si logramos encontrar El fragmento Del mapa de piedra Podríamos ser capaces De repararlo Ok Mira tú Donde hay una Una piecita Del otro Ahí tenemos No sé qué de energía Ok Ah, espérate ¿Este fragmento Se refiere? No, ¿no? Vale Tengo cero Ahí a la izquierda Se ve Por cierto Además la forma Es totalmente diferente Y parece que es como amarillo ¿Y esto qué pasa? Eh, eh Uy Parece que reaparecen Parece que reaparecen Vale Ahora mismo entonces Sería bastante interesante El tema de Pillar habilidades Y esas cosas ¿No? Mira aquí tengo Ah, bueno Claro Acceder al árbol de habilidades Marcadores en el mapa La mayoría de recompensas Ta, 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 ta Pues No sé si hacer eso ya O esto Es que no sé Creo que de momento Me voy a quedar Con el tema De la llama rápida ¿No? Dispara tal A ver Igual primero Marcadores en el mapa Ya le he dado En fin Puede ser más interesante A ver Marcadores en el mapa Vale Pues ahí vemos algo Y ya está Y ya está Ok Pero esta cosa de aquí Pues no servirá Para algo Yo que sé Estupendo Vale Por abajo No puedo ir Lol No puedo ir Pero ya Si me caigo Tengo que ir Por abajo O sea que Ya Uy Ah Al caer También hará daño ¿No? Imagino ¿Qué ha pasado? Ah Otro punto de habilidad Y por Y con eso Y como Que implosiono Y yo la verdad Que esto Mola un montón Hubo aquellos Que recurrieron A la esperanza Son como yo ¿No? Cuando ella Arrasaba Y asesinaba Ella La luz del árbol Del espíritu Vive en todos nosotros Es la razón Por la que estamos vivos La razón Por la que Crecimos Cuando empezamos A buscarte Pasaron muchos años Fuimos atacados Heridos Y asesinados Por nuestro enemigo Ahora Estos árboles Ancestrales Son todo lo que queda Acércate Y siente La luz De Phil El espíritu Que vive dentro Vámonos Que chulo Aprendiste a usar Salto de muro Para usar esta habilidad Usa En un muro Bla 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 Ok Y aquí Lo podemos probar Pregunta Del millón Vale No se indica ahí No se indica ahí Pero si que se indican Otras cosas Célula de energía Ah Ahora tengo dos Guay Guay Ahora puedo guardar La partida Y Estos ataques No hacen nada Estupendo A ver Se supone que justamente Aquí arriba Ah Míralo Ahí está Pero eso no puedo Pillarlo Tío Que coraje Muy bien Pablo Por cierto Me ha hecho bastante Pupita O soy yo Ahora Hago yo más daño O no hago más daño Yo creo que tampoco Hago más daño Pero bueno A ver No porque no he mejorado Nada No Au Aunque me da la sensación De que hago un pelín Más de daño No No sé Eh Puede ser Oh Arriba está Arriba está Árbol de habilidades Siguiente La recompensa de vida Restauran más No Me voy a pillar Esto Muy bien Pablo Muy bien Paolito Que 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 mal rollo Tío Abajo hay como Una especie De tío Raro Vale Esto lo recuerdo Creo que me quedé En esta zona Gente Creo que me quedé En esta zona Tío Creo yo Esta imagino Que estaría Marcada en el mapa Y esas cosas Vale Y puedo yo Por ejemplo Guardar aquí Gasto uno Pero A su vez Obtengo Uno ahora mismo Así que Vale Vale Pregunta Esto me lo tengo Que llevar Ok Recuerdo que aquí Tuve como problemas Con lo fácil Que es esto ¿No? Pero recuerdo Haber avanzado Un poco más Ok Perfecto Y si vemos El mapa Pues aquí tenemos Otra esferita De esas Vale O sea Si me marca Todo En el mapa Todo Todo Y cuando Más o menos Nos acerquemos A una distancia No Vale Ahora eso Se baja Más Estupendo Y lo tenemos El fragmento De mapa De piedra No sé Si hago más daño O menos daño Pero bueno Ahora estaba esto A la derecha Del todo ¿No? Imagino Imagino Que Si Eso me la como siempre Pero bueno Y estaba aquí Ahora si podemos subir Y esto Lo que hacía Era ver el mapa Completo ¿No? Boom Si señor Guay 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 del Paraguay Si señor Vale Tenemos ya El 53% Hecho Nada mal Vale Y por aquí Eso Que no No se podía continuar Estupendo Mola Está bien El tema del mapa En el segundo Puedes comprarlo Lo cual No sé Si es Si es bueno No Parece que por aquí Hay algo A lo mejor Parece como que Se puede subir Por ahí ¿No? Pesadito es Que pesadito es Guay Y guay Vale Esto ya lo tengo Así que ya puedo Abrirlo Perfecto Perfecto Que chuli Vámonos Vale Esto me suena También Donde tuve yo Problemas Se supone Ay Esto pa' mi Muy bien Pablo Pero claro También es verdad Que no estaba Costo Que cuando yo Jugué a este juego Que lo jugué Y creo que Igual lo subí al canal O no No lo sé No lo sé No me acuerdo No me acuerdo Si lo subí o no Pero ¿Cómo voy a la parte Esa de la izquierda Tú? Ah Lol No lo he visto No 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 me lo creo No me lo creo No puede ser Si puede ser O sea El guardado Vale Escuché algunas críticas De este juego Del tema del guardado Que es un poco Coñancín ¿No? Pero Es verdad Tío El guardado Es un poco Coñazo ¿No? Creía que había O sea Me parece que hay Un guardado automático Tío Pero Pero aún así No sé Es como que Venga ahora A repetir estos 3-4 minutos Y es en plan Tío De verdad O sea De verdad Además que tengo que pillar Todo esto O sea Es que estoy muy atrás O sea Es que desde el último Es que esto Lo único que va a provocar Es Estar guardando Todo el rato Tío Vale Y me da esa Tío Vamos a reventar A esta también Ya de paso Perfecto Vale Por abajo No había nada Y Por aquí Abajo Era ¿No? No sé Tío Esta vez no Vale Esta vez no me da Pero Ya salto yo ¿No? Ya salto yo En fin Será fin Vemos todo el mapa De nuevo Bla 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 Ok No sé Tío O sea Que voy a tener Que estar Acostumbrándome Todo el rato A guardar La partida No me llama Tío ¿Qué mamo? Me ha dado esa última Pero bueno Se guarda la partida Y ya está Tampoco va a pasar nada ¿No? Pero eso Es un poco Un poco curioso ¿No? Lo del tema Del guardado Acostumbré al otro También te digo Vamos a guardar aquí Esto me lo voy a pillar Para tener otra A ver El juego más o menos Te está indicando ¿No? Donde guardar Y eso Hace pupita Tengo otra Y por aquí Se puede subir O algo No Entonces ¿Cómo entro yo Por ahí Tú? Esta Como veis Va un poquito Más rápida Por aquí No se puede Es que no se puede ¿Qué cosa más rara tú? Eh Por aquí Sí que se puede ir ¿Esto qué es? Vale Esto es como para abrir algo No puertas de energía Fueron selladas Por los espíritus Del pasado Si juntamos la superficie Células de energía Abrirán un camino Vale Eh Ah Que necesito más células Tú Suprima Una Una Dos Tres Y cuatro Y como O sea Claro Consigo células Pues Eh Cuidado 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 Vale Yo aquí No puedo Abrir esto O esto se rompe De alguna forma O a lo mejor Entro por otro lado Por la derecha Quizás ¿Y esto qué es? Esto no es nada ¿No? Vale Pues vamos a subir Vale Tengo aquí otra Que en verdad Soy imbécil Porque podía haber guardado Aquí el juego Perfectamente Pero Bueno Lo puedo guardar Aquí también Te digo ¿No? Voy a guardarlo Total Me cago en Panini Chaval Bueno Creo que he hecho bien En guardarlo Madre mía Que lenta va La bola Ah amigo Ya veo Por donde vas Perfecto y perfecto Guay Fácil Es así Todavía tenemos Otro punto de energía Para guardarlo O sea que Que bien Me encontraron Sombrío Dormido E inmóvil Ya aquí Esto ya no sé Yo si yo Llegué o no Le contamos a Ori Acerca de su voluntad Mal encausada El árbol del espíritu Debió usar Sus últimas fuerzas Para salvarte Ahora ven y escucha Nuestra historia Fue la noche De la ceremonia De la luz Ella odiaba Nuestra luz Ella ¿Quién es ella? Lancé mi llamada A Ori Pero mi hijo Nunca llegó O llegó tarde ¿No? Madre mía Para acordarse Tantos nombres Si le pones un nombre A cada uno Ahí está ella En este caso Un palomo No Ok 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 y lo estruja y lo tira Kuro robó a Sein fue el fin de nuestros días Kuro robó a Sein fue el fin de nuestros días recibiste la luz del árbol del espíritu él puso nuestro destino en tus manos escucha con cuidado pues debes entenderlo el árbol del espíritu daba sustento a los tres elementos de luz y ellos a su vez daban equilibrio y mantenían a salvo a nivel nivel es el reino ese es un árbol el elemento del agua en la copa del árbol guinzo elemento de viento en las profundidades de las ruinas desoladas y fuego elemento de calor bajo los fuegos del monte oro si quieres calor venite a Sevilla para restaurar a nivel a su ser interior debemos reavivar su luz antes de que sea demasiado tarde el primero lo encontraremos más allá de la caverna de las arañas en la copa del árbol donde una vez fluía el agua que es en la derecha ese es nuestro objetivo encuentra el árbol del espíritu ok pues para allá que voy y voy ya voy ya pero por aquí había algo puede haber algo más bien pero esto esto que es vale esto está selladísimo pues nada pues nada lo que no sé si el teleport me cura o no arboleda vacía valle del viento estupendo esos indicadores uh eso se puede robar el suelo es inestable vale eso significa que si este saltaba ahí pues lo rompía eso mola bueno vamos para abajo ¿no? vale ¿qué tenemos por aquí? tenemos muchas cosas el objetivo como veis el sería el árbol a ver ¿dónde estoy? y para llegar al árbol ah mira aquí tenemos uno de estos de cuatro ¿no? entiendo y aquí tenemos otro de cuatro que es el que no he podido yo abrir vale 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 eso está guay ahora vamos a ir por toda la parte inferior hasta pillar el de allí de cuatro y luego podré usar el teleport y todo el rollo he guardado la partida se supone ¿no? vale por arriba se ve que no se puede ir porque hay que subir y no tenemos ni doble salto ni cosas de esas así que no creo que podamos con lo cual de momento vamos a ir hacia la izquierda aunque parece que hay que ir hacia la derecha hmm ahí hay una zona es que yo o sea si me tiro por ahí no voy a poder volver en cambio por aquí si que puedo volver y luego esas cosas que son tío ¿qué es esto? vale parece que no le hacemos nada ¿no? ¿y esta qué es? ¿una zona de las arañas? ¿o cómo? hmm ah vale aquí hay bueno yo eso realmente vale ahora bajamos esto ok pillamos esto otro lo de las habilidades va a ser que no y ahora ya puedo ir por arriba ahora ya puedo ir por arriba se supone a ver voy a comprobarlo a ver imagino que todo esto es secundario no tampoco puede ser secundario al menos no del todo eh me cachis me cachis vamos allá eso se mueve o soy yo vale y allí es que no llegamos necesitamos ah me cago en su prima tío no lo he visto ah y yo de verdad es muy gracioso ¿no? el juego este es muy gracioso pues toma gracia que se mueve vale cuidado no bueno ya está explotó todo explotó todo y esto si se sigue sin poder abrir ok mckay ok vale tenemos otra esferita ahí a la derecha y por ahí no se puede ir así que para bajito eh me ha dado uno no, no estupendo por ahí eso ya está por aquí abajo vamos a ver que tenemos lo que vimos en el mapa vale así que está bien ok mckay y esto es que no sé bien lo que es igual se puede destruir de alguna manera amigo por ahí tampoco y por aquí sí vale vale es que aquí tendremos el doble salto me cago en todo Aro el espíritu que murió aquí era fuerte y valiente escucha su voz él era capaz de concentrar nuestra luz pues vámonos absorbe absorbe doble salto no es que si no tú me dirás llama cargada para usar esta habilidad mantén pulsado X para cargar luego suelta X para detonar y dañar a lo que se encuentre cerca de ti amigo vale 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 o sea que por arriba no hay que ir eh suelta X oh 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 vale eso es chulo me caches me caches me caches vale eso es bastante chulo de hecho eso es bastante chulo en cuanto a habilidades restaura el doble de vida pero eso ahora mismo me da igual aumenta la potencia de las llamas de espíritu esto está muy bien porque haría más daño así que venga hecho y ahora ya puedo ir por aquí abajo sin problema alguno sin problema alguno en parte porque estas cosas las voy a necesitar vale eso es lo que yo quería probar que me ha reventado pero bueno venga a tomar por culo mola mola y aquí tenemos se supone vale no sale el mapa porque no sale en el mapa pero tenemos vida célula de vida pim pam ok y cada una que encuentre es un puntito más eso está bien vale ahora ahora mato muchísimo más rápido vale ahí hay como ahora mato muchísimo más rápido claro muchísimo mejor vale habría que ir hacia la izquierda hacia la derecha imagino bueno vamos a ir hacia la izquierda porque parece que se puede hacer todo esto vale y así pues lo hacemos obtenemos cosillas y demás vale aquí ya fui ¿no? exacto aquí ya fui pero había algo arriba ¿no? creo que sí exacto exactito muy bien ah pero puedo no puedo no puedo seguir y bueno también está bien epa epa tranquilito también está bien que no se pueda seguir ah pero entonces ¿por dónde es? ¿por abajo? hmm ¿por dónde es? vale sí es por abajo por esta zona de aquí vale si esta era la zona de arriba pero la zona de arriba no se podía ir creo que no se podía ir ya luego para arriba ¿no? aunque ahí hay algo ahí hay algo que no he ido ¿no? o si he ido a ver sí creo que no he no he ido ahí y ahora puedo ir aquí ah pues sí que fui muy bien muy bien y por aquí abajo ah por aquí abajo estaba el otro secretillo estupendo pues 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 ahí no llegaba y abajo mmm abajo tampoco había nada del otro mundo y seguir por la derecha seguro que es por aquí tío y no estoy creo que me estoy yendo no 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 se supone que es por aquí se supone que es por aquí o no creo que es justamente por esta zona de aquí además el sentido yo creo que me estoy yendo a tomar por cul yo creo que por aquí no es ni de coña no eso ya no lo puedo pasar o sea que na 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 me estoy rayando vamos a probar el teleport vamos a probar el tema de la que no llegó tío exacto vamos a probar lo que vendría siendo uepa ah espérate ahora puedo ir aquí ori esta estatua luce familiar la he visto antes encontraron el hogar del niño que abrazó nuestra luz lo recuerdo hace muchos años cuando el árbol del espíritu era solo un brote naru la joven nos cuidaba siempre que podía y llamaron a su hija porque entonces es una mujer ok y esta zona túneles de raíz negra tío pero por aquí no debería estar yo ¿no? yo creo que por aquí no debería estar yo ni de coña y no sé si esto se ha guardado o no se ha guardado partida guardada ahora sí y en cuanto a teleport en cuanto a teleport debería irme a la izquierda tío pero voy a ver esto antes ¿qué cosa más rara tú? vale aquí sin doble salto no se puede ahí tampoco vale y aquí tampoco se puede ir ¿y ahora qué? ¿y ahora qué? vale esto es chulo no se puede ir por aquí qué chulo tío es súper bonito tío la música y demás es que es la luz del espíritu fue un regalo de nuestra especie fue dado a Narl quien se mantuvo a nuestro lado vale crear un vínculo no sé qué pero esto lo puedo yo tener o algo RT para recoger objetos lol vale con esto como que veo más ah no, 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 no como que o sí no, no lo sé no sé realmente lo que estoy haciendo por cierto aquí había más objetos pero muy bien Pablo voy a guardar o sea son como ascensores me cago en su prima tío menos mal que he guardado venga va y el otro aquí está y yo le he dado a sal no me lo creo no me lo creo tío le va a saltar tarde venga que está un toque esto esto es más complicado de lo que parece igual no no tío otra vez le he dado a saltar cojones vale vale un poquito de vida eso está bien estupendo y los otros dos se mueven realmente más o menos se ven ¿no? o sea no sé yo pero realmente se ven ahora lo pillo de nuevo tío se me cae todo es que hay que ser más rápido tío hay que ser más más rápido tío y esto ah vale eso hace desaparecer lo otro y esto y estas cosas voy a guardar aquí otra vez total es gratis ¿cómo puedo yo dejar esto? vale ahora la he liado porque uff au pero vamos a ver lolololol no sé qué estoy haciendo realmente ah vale con la piedra no con la piedra tío no me veo yo de verdad eh me cago en todo vale vale vamos a ver no 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 mierda y yo de verdad no vale vale lo otro ya bien madre mía voy a guardar aquí vale aquí ya no había nada estupendo estoy bajando creo eh creo que soy imbécil y estoy bajando y tengo que subir vale pues esta zona mola también porque a ver por aquí no se puede ir vale y eso acciona eso otro vale vale ahí arriba hay algo más el problema el problema es que yo no llego ahí vale vale de vida voy bien exacto yo no llego ahí vale no no he pillado por suerte de verdad que inútil de verdad que inútil tío no me gusta el auto guardado este o sea el guardado manual no no me gusta no me convence no me convence nada eh lo que vendría siendo nada lo que vendría siendo cero pues eso o sea me está obligando a estar todo el rato con la B guardando esto ¿esto qué es? y esto tampoco es nada ¿no? y mira tío de verdad otra vez y yo es que voy a tener que estar guardando todo el rato ahora estoy bajando ser imbécil me mola no me mola tío no me mola el tener que estar guardando todo el rato venga cuerda 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 tío es como ya hay juegos de ese estilo pero bueno da igual hay que adaptarse venga otra vez esto uy que sorpresa perdió 5 minutos con la tontería esta por el tema del guardado es totalmente absurdo totalmente absurdo vale aquí hay rayitos además lo peor es que me parece que no puedo irme de aquí vale vale o sea yo aquí lo que tengo que hacer es dejar esto ah no 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 al contrario tengo que dejarlo aquí no y yo vaya salto que no me lo creo tío ahora no puedo ir para arriba tío tío de verdad ah menos mal menos mal digo a lo mejor no me tengo ahora que suicidar o algo ay señor la tontería la tontería no si yo estoy empanado estoy empanado tío la sube vale esto lo dejo aquí es que claro ahora soy mucho más rapiduti perfecto y ahora eso dará luz o algo esto igual no se guardará porque así es el juego que no se guarda ni queriendo y aquí esto que es rt para coger objetos ah y aquí tengo otra si pero para que quiero yo esto ah no para dejarlo ahí ok estupendo y ahora esto ilumina todo no mola 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 un montón si señor ori mira aunque nuestra luz se había debilitado en esta neblina dispersó la oscuridad que asolaba este lugar yeah vale ah mira tenemos un árbol ahí estupendo o sea que el camino era este x buscaba a naru pero cuando llegó ella ya no estaba él era rápido como el viento y corrió apresurado apresurado pero rodeado de oscuridad se perdió claro con tanta oscuridad normal que se pierda doble salto aquí quizás el doble salto me gusta mucho o el o el echarse para adelante rápido el deslizar en este caso no me gusta wow 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 me gusta me gusta no podemos deslizar en el aire pero para eso podemos mejorar las habilidades no donde se ha guardado esto menos mal se ha guardado aquí no ah guay 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 vale tenemos un resto de mapa vale mi pregunta es mi pregunta es si yo puedo amigo no puedo vale era era por saberlo vale y el mapa ese donde puede estar porque el otro mapa estaba justamente aquí en esta ocasión no se donde está por otra parte por arriba también se puede seguir yendo no muy bien mira aquí tenemos algo más que es justo esto pero esto no será de tiempo no uy que mal rollo que esto sea de tiempo cuánta vida me queda bueno todavía me queda algo vale a ver es fácil y tal vale eh mierda esto a lo mejor podía haberlo destruido bueno igual en el futuro voy a guardar voy a guardar por supuesto que voy a guardar ahora ahora que esto está despejadito aunque igual igual vienen igual aparecen más pero bueno punto guardado por cierto tengo aquí para más habilidades llama cargada ardiente incrementa el radio y el daño me da igual la verdad llama dividida la llama de espíritu daño a dos objetivos a la vez este está bastante bien la verdad y luego tenemos este eficiencia vital la recompensa de vida restauran el doble y reavivar permite reutilizar los vínculos de alma y reduce el tiempo de enfriamiento no sé muy bien esto que significa pero vamos a hacerlo para hacer los demás vale vamos a ver vamos a ver si me da tiempo uff no joder joder pablo tío que inútil dios no me he dado cuenta de que eso pinchaba tío se llega se llega de sobra joder otra vez me pincho tío si es que eres tonto venga que es que soy tonto soy tonto esto es para mi vale eso de ahí abajo tiene pinta de ser un camino secreto y ahí hay como una especie de piedra que lo flipa voy a guardar porque si me han dado eso lo sabía muerto vale es que lo sabía estoy muertísimo me quedaba con panini chaval ya está superado y aquí que tenemos logro desbloqueado huida legendaria bueno como veis esto ya es que no lo he jugado en la vida vale jolín esto no se rompe me cago en todo o sea que igual se rompe en el futuro pero en fin tenemos más vida y se me recupera toda guay ah mira tenemos aquí un teleport genial me viene estupendo el teleport me viene estupendísimo vale y ahí tengo esa cosa que me está indicando ahora mismo deberíamos volver aquí más tarde hay mucho por descubrir puede que ahí abajo encontremos el lugar al que solían llamar hogar y no puedo yo ir ya directamente ahí se supone que sí ¿no? y por arriba por arriba aquí no hay nada ¿no? vale ok otra vez que me he pinchado con esta mierda tío no me doy cuenta de verdad está todo camuflado vale por la izquierda entonces nada y por aquí por la derecha me cachis me cachis vale voy a necesitar el tema de slide en el aire sí o sí o sea eso está clarísimo porque luego por aquí bueno puedo puedo saltar bastante la verdad y llegar aquí como y yo vamos a ver si no me salta no es culpa mía joder odio que pase estas cosas mira prefiero morir lo he hecho queriendo vamos prefiero dormir morir porque ahora estoy aquí al lado o sea y aquí puedo poner la piedra cierto y ahora se verá todo esto ¿no? bastante guay y claro esto habrá que abrirlo de alguna forma y bueno todo el rollo y demás la musiquita tío vale teletransporte a ver deberíamos ir ahí arriba ¿no? con lo cual creo que el objetivo como digo es este madre mía tarda un poquillo ¿no? me han dicho ahí estamos pero es bonito es bonito vale a la izquierda hay algo que yo no puedo llegar ¿no? o si esto ya lo puedo romper valle del viento que mamón ¿no? vale 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 déjame ya en paz esto no lo rompes tú ¿no? crack sí sí que lo rompes perfecto encontraste una célula de habilidad pim pam una célula ah que eso es una célula ¿cómo? ¿cómo que encontré una célula de habilidad? ¿en serio? cuidado que te chocas marrano ah cojones que estaba en ay señor y ahora aparecer en el quinto pino y hacer todo esto de nuevo tío de verdad me ha dado pero que muy fuerte ¿no? se supone que estoy a puntito voy a guardar aquí lo he hecho bien venga tío eres capaz de que no te den aquí me ha rosado tío vale genial tengo una y ahora con esta voy a obtener otra ¿no? exactísimo exactísimo vale y además vida entera flipalo tengo dos reagrupar llama cargada eficiente reduce la mitad del costo de las llamas cargadas también está muy bien ¿no? vamos a pillar este y vamos a pillar este el siguiente es el deslizamiento aéreo son dos puntos así que guay ¿se habrá guardado esto o no se habrá guardado? porque no puedo yo guardar o sea tendría que guardar otra vez eso ¿cómo va eso? au que mamon tío ¿y eso qué es? epa vale yo creo que no estoy yendo por donde tendría que ir pero me da igual o sea estoy aquí para disfrutar yo de verdad ¿eh? y ahora ¿qué ha pasado aquí? venga a cagar cada vez mejor ¿no? eso al menos o sea esta mierda me quita mucha mucha vida o ¿qué pasa? lo voy aquí con el slide estaría muy bien sería muy fácil pero a mí es que me gusta mucho complicarme la vida vale para mí esto no se puede ir por aquí y y perfectus y yo así como muy rápido vale así como muy rápido ¿no? vale guay o sea a ver ahí como veis hay cosas pero que no se puede si no se puede no se puede aquí vamos a guardar y podría dejarlo aquí pero voy a continuar por supuesto ahora la cosa sería epa sería ir por aquí porque ya puedo romper lo que me faltaba lo veis el slide del aire tío hay las cosas esto y sigue y sigue dámelo y sigue tío que molestito en los ah mira otro me voy a dejar otro tú vale pero puedo o sea no puedo ir por aquí porque me faltan bueno me faltan muchas cosas joder había hecho esto pero en la pared no se puede hacer eso eh que cuantos hay o sea si hiciera yo esto boom todos muertos vale mi pregunta es ah no puedo hacer slide en la pared ok las arañitas no esta era la zona de las arañas vale hombre de momento de vida estoy bastante bien y ahí bueno me falta uno mínimo uy que chulo ¿no? no puedo ir por aquí no puedo ir por ahí no me lo creo tío pero si por ahí ah y aparezco otra vez tío de verdad en lo del guardado es un coñazo completo no lo siguiente un coñazo completo no lo siguiente tío es lo más fácil realmente es lo más fácil realmente otra vez esto pero a ver se supone que hay que ir por aquí ¿no? y por arriba ¿no? me están diciendo pero vamos a ver me faltan cosas a ver no puedo crear vínculo en una zona no segura aquí sí vale ¿y qué hago ahí? suicidio no puedo hacer nada aquí tío o sea tengo que ir por arriba sí o sí o sea sí o sí o eso o me he dejado algo en la parte de aquí atrás es que se supone que se debería poder llegar pero yo no llego a no ser que pueda subir por aquí no ah vale que puedo subir por aquí tío vale joder tontuna máxima una nueva senda vale pero antes vamos a ver si por aquí puedo yo ir y todo el rollo ¿no? que está claro que no está clarísimo que no vale ¿y esto para qué? una célula de vida sí muy bien muy útil la verdad muy útil pero yo lo que quiero ah vale que aquí arriba ok ahora ya sí puedo bajar ahora ya sí puedo bajar qué guay tío qué guay vale esto lo guardará es que no sé si esto lo guardará tío debería guardarlo vale y hay que ir por la derecha justamente con lo cual me alegro mucho porque mira lo que acabo de pillar vale se supone que tengo tres lo que significa que en la parte de arriba no puedo yo ir ¿no? se supone que por aquí no porque son cuatro una dos tres y me falta una por lo que decía joder que soy imbécil a ver qué ha pasado aquí que no está tío no está no está es para fliparlo vale he vuelto a guardar partida que se puede directamente reutilizándolo no sé si antes se podía o no pero bueno pero vaya tela es lo único que digo vaya tela el tener que hacer todo esto de nuevo porque no hay auto guardado tío madre mía vamos a guardar ok y ahora puedo volver a guardar no ahí está no consigo vida pero pero bueno mucho mejor ¿no? mucho mejor guardamos otra vez porque de eso va el juego de guardar pero yo de verdad que no no me entra en la cabeza no no me entra no me entra vale eso no lo puedo pillar y esto de aquí ¿qué pasa? vale eso o sea tendrá que accionar de alguna forma o algo espérate voy a volver a guardar porque si no la liamos y tengo que hacer todo esto de nuevo y como que no alguien me ha dicho que ha pillado vale parece que hay que ir por arriba y vale creo que debería pillar primero esto de aquí a la derecha izquierda que diga muy bien pero que hace si no me he querido subir ok mckay estoy a puntito vale vale y esto mi pregunta es para qué pilla pillad cojones vale vale o sea que esto no hace nada realmente quería que eso iba a explotar o algo vale sigo sin saber muy bien por dónde cojones estoy yendo ni nada pero bueno es lo que tiene eso no hace nada vale o sea si no es azul eso qué es epa dónde vas tú tonto oh yeah regalito más vida sí señor me gusta la vida me gusta la vida me gusta la vida vale la pregunta es esto igual se puede romper con la misma bola no entiendo vale entiendo entre comillas a ver todo esto no me lo creo no me lo creo tío de verdad eh bueno se puede volver a hacer no pasa nada ya está muerto ¿no? vale venga pilla en verdad esto es una mierda los mato así y ya está ok vale lo malo que quitan como mucha vida ¿no? perfecto perfecto y perfectísimo vale lo tenemos de nuevo todo esto genial vale y la pregunta ahora mía que tengo es vale voy a guardarlo aquí por ejemplo mátame mátame vamos a ver no era mi intención ¿cómo puedo yo hacer no? o sea como que reaparecen ¿no? vale como a no ser que choque o algo vamos a ver si ha reaparecido de nuevo que me imagino que sí no es que eso no no va a funcionar no va a funcionar así que fuera muy bien Pablo muy bien no lo he visto tío vamos a ver pues nada tío no sé cómo va eso otra cosa de estas tío eh cuánto me ha quitado pero que me ha quitado un montón ¿no? ahí no llegas crack vale hay que tener cuidado aquí ¿cómo? 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 ¿cómo hago yo? no sé no entiendo nada sé que esto tendría que poder no entiendo me queda ahí pillado con algo bueno da igual el caso es que por aquí no puedo ir me cago en su prima pero ¿por qué quitan tanta vida? no lo entiendo vale muerte doble no entiendo por qué quitan tanta vida la verdad no no entiendo por qué quitan tanta vida vaya tela vale eso los quiero yo eso los quiero yo lo necesito vale esto lo tengo y entonces ahí a la izquierda hay una cosa de esas pero que no puedo pillarla no sé muy bien por qué a ver entiendo que es porque se pilla desde otro sitio ¿no? pero igual que es otro vale vale sí entiendo que se pilla desde otro sitio con lo cual con lo cual nada ¿no? vale esto es verdad que no se podía pasar por ahí y por aquí por ahí abajo no sé qué es lo que había imagino que ah vale aquí está perfecto accionado vale entonces ya vemos el mapa vemos todo estupendo luego por aquí esto puedo explotarlo y top a mí y luego por aquí no puedo ir todavía me cago en panini tío vamos a pasar vamos a pasar vamos a pasar de ese tonto y seguimos por aquí vale mira 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 ese tío nos está siguiendo todo el rato lleva siguiéndonos todo el rato muertos todos sí no 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 todos no el vínculo de alma está listo vale gracias por saberlo y además gracias por saberlo porque es que además me va a venir bien joder que ah vale que es una piedra podría yo voy a hacer una cosa porque además tiene que haber ahí algo o puedo ir para arriba espera te voy a ir para adelante primero exacto aquí hay un punto muy bien que chulo da da como en la piedra y todo bastante guay ok vale hechito mientras ori trae a luz y esperanza al bosque vuelve aquí oh esa cosa otros se rendían y se entregaban a la oscuridad y al miedo mira como se lleva la pelotilla un gumón de las ruinas desoladas debemos seguir sus pasos debemos obtener lo que él se robó lo que él robó lo que él se robó flipa vale hay una habilidad que está muy bien que es atacar a dos enemigos o a más de un enemigo a la vez no saltes y se y se larga tío ahí no se puede ir ese salto me ha gustado ese salto me ha gustado vale a ver esto que es ok entiendo entiendo que sois un poco coñata vale guay atrás 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 venga pilla este no sale bueno eh que hay otro bicho vale estupendo vale no puedo pisar eso imagino y y estoy a nada cuánto dan cuánto da el tonto este hombre un poquito ¿no? vale y ahora objetivo voy a guardar aquí otra vez ahí va esta es un vaísima pero mola un montón vale por abajo vale vale tiene ganas no sé qué no sé cuánto vale una cosa que puedo hacer es guardar además estaría bien de hecho tampoco puedo crear uno y esto que vale puedo guardar aquí y puedo hacer lo siguiente y es deslizamiento dos puntos de habilidad pues eso ah requiere doble salto llama cargada eficiente vale igual doble salto lo obtengo dentro de poco no lo sé vale ahí parece que se podía hacer algo ¿no? perfecto anda tú me cago en madre mía soy un crack guardado por si acaso guardado o lo he recogido no guardado ¿no? me imagino lol vale voy a guardar aquí de nuevo o sea míralo míralo si es un traseur de los que ya no quedan de los que ya no quedan a ver ¿qué hay por aquí? no hay nada ok au au ita au ita otra vez ay un poquito más rápido me cago en suprima eh hecho me gusta chocarme a mí me gusta chocarme a mí esto pin si esto pincha estoy tonto sí soy un crack si soy un crack soy un crack chocarme chocarme dámelo todo pues no me lo des todo lo que no sé es por qué quitan los enemigos tanto tío es que me dejan a nada mira tú qué bien qué bien partida guardada y teleport vale ahí se puede ir desde dónde tío qué haces tonto eres tonto quería hacer esto vale puedo guardar la partida puedo pillar puedo pillar niveles y todo el rollo eh puedo hacer otra cosa y es pillar esto porque a ver esto requiere imán espiritual superior que es esto ah este imán está muy bien podría pillar todo esto podría pillar todo esto este está muy bien también lo ves podría pillar estos dos pero de momento me interesa más este de aquí la verdad por ahí sigue y la tira y se tira vale por aquí no me lo creo de verdad con las trampitas vale obviamente por ahí no se puede por ahí arriba no se puede por aquí a ver si esto lo hacemos mejor ah que le da igual mira tío Pablo mira el mapa o algo quería matarlo eso es lo que yo quería golpe aplastante a ver eso conseguir lo consigo tiene que ser más rápido vámonos eso es eso es lo que yo quería madre mía el bringo que acabo de dar igual tengo que ir luego por aquí es que yo también me meto en cosas en vez de ir al objetivo lo que me gusta es perderme un montón no sé por qué y yo de verdad no sé por qué no veo nunca nada pero bueno esto está genial así que vale también es verdad que yo soy idiota porque por ahí abajo no puedo ir no me lo creo tío ay espérate que que hijo de su prima tío hijo de su prima aquí arriba no hay nada no no la verdad la verdad que el segundo ah espérate voy a tener que pillar esto de nuevo no 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 porque se supone que ya lo he pillado y lo he guardado y todo el rollo vale perfecto esto no sé muy bien para qué para qué romperlo realmente pero bueno esto es lo que yo quería hacer pero en fin vale vale pues pues hecho puf lo que ha faltado no me lo creo tío maldito jabalí de mierda pilla de nuevo tonto pilla de nuevo tonto vale muy bien Pablo muy muy crack vale por aquí abajo no he ido y por aquí no hay nada y es que no sé lo que hay abajo mira esto lo puedo pillar yo bien míralo por ahí es no 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 pero si yo no no tío no escondrijo de gumo a ver si muero apareceré vámonos vámonos es que no quería ir yo a la otra zona la verdad vale por ahí no vale y por aquí tampoco oh oh increíble increíble espérate 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 no pero salta imbé pero salta bien imbécil ahora sí y yo de verdad eh vale mi pregunta realmente es aunque yo esto me lo pase imaginé vamos a imaginarlo algo es que no puedo tío con el puto imbécil ese de mierda quiere bajar uy 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 qué límite qué límite a ver si sal por qué no ahora gracias tío tío de verdad vale ahora el problema que tengo aquí por qué no me salta tío mira 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 me estoy cabreando de una forma que flipas chaval por qué no guardas el juego aquí pues eso es lo que voy a hacer joder es tío de verdad eh hay algunas veces que me salta otras veces que no tío me quieres saltar por qué le cuesta tanto saltarme es que es que no me salta tío es que no me salta es que si me saltara y yo de verdad es que mira tío por qué no me puto salta cuando le doy venga a ver si baja el tonto nabo este eh por qué no me vale creo que así era más fácil realmente y yo tío mira mira es que no me salta es que no sé qué coño le pasa esto tronco que hay veces que no salta coño no es culpa mía tío con lo maldita mente fácil que es vámonos a la primera a la primera sí señor en lo que no sé para qué cojones tengo tanta vida si luego muero en dos toques en dos toquesitos muero en dos toquesitos muero chaval vale vamos a guardar aquí a que no tengo vale a ver la gracia por la izquierda no puedo ir qué límite tío y no es que no puedo guardar tronco esto qué es vale gracias por dejarme guardar gracias vale y ahí abajo qué es lo que hay porque hay que ir para abajo hay que ir para arriba no sé para dónde hay que ir pero vamos a ir para abajo yo qué sé qué cojones ah que sigue por aquí el nota partida guardada ahora se me ha guardado la partida no lo he visto tío no lo veo vale se me ha guardado la partida entre comillas porque mira ahí tenemos justamente una piedra hecho vale eh mierda no aprendo no aprendo no aprendo ay no aprendo no aprendo no aprendo venga muérete amigos venga ya está ya está se acabó se acabó no sé si me ha dado alguna creo que no pero es normal que no me dé si soy el puto amo vale y obviamente tengo que volver pues vaya otra vez el gordo este tío vale aquí no habrá secreto ni nada ¿no? no parece que no y si miramos el mapa no tiene pinta pero por si acaso vale tengo dos puntos vamos a volver a guardar muy bien crack menos mal que he guardado ¿no? o sea eso hay que hacerlo super rapiduti ¿no? eso hay que hacerlo super rapiduti vale mi pregunta es algo más arriba no no tiene pinta ¿no? y esta rana es para algo porque igual es para algo no no tiene pinta y se murió oh que torpe tío a ver si consigo el doble salto ya igual aquí lo consigo creo que ya es hora abre este puto vale cuidadito vamos a guardar que estoy la B y a ver que podría hacer yo esto lo quiero pero luego quiero este crear un vínculo de alma recarga dos células de vida vale muy bien Pablo funciona a ver yo lo que quiero hacer era eso perfecto uso vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿dónde está el tonto este? tiene que estar por aquí estoy yendo bien ¿no? espero que sí no hay otro camino de todas formas o sea no te has metido por ahí vale lo de la piedra tío lo de la piedra tenía que haberlo o sea tenía que haberme ido para atrás pero ya tarde y un teleport aquí está todo arriba mierda quería mira aquí me van a dar el doble salto ya te digo ya te digo que me lo dan aquí porque si no no tiene sentido lo que hay a la izquierda un árbol ancestral lero y así aquí era rápida y ágil solía cortar el aire pues eso pues eso doble salto pues ya está ya lo tenemos que guay uy que chuli bueno chuli vamos a ver es que ahora ahora ya puedo hacer y voy a hacerlo porque no me cuesta nada es esto boom esto no sé esto no sé si me gustará deslizamiento cargado lt para atacar a enemigos no sé yo aliento acuático puede estar bien vale ahora puedo hacer así y poma o sea ahora tengo un alcance que flipas chaval ahora tengo un alcance que flipas míralo míralo lo veis ahora puedo hacer así oh comodísimo no sé qué ha pasado me gusta me gusta me gusta me gusta un montón vale voy a guardar aquí estoy bastante cerca imagino que esto será con una especie de toma ya qué inútil qué inútil ya están todas muertas muy bien ahora podemos ir hacia atrás y todo el rollo y es lo que voy a hacer es que esto ya mola demasiado mola demasiado ay sí señor pues tenemos todo esto visto y ahora podemos ir por todos los sitios es que podemos ir por todos los sitios yo he ido hacia la derecha qué ha pasado qué ha pasado yo no he ido a la derecha del todo sí sí no eso era lo del árbol sí 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 eso era lo del árbol o sea está eso todo visto es más eso está más claro que lo oscuro eso con lo cual significa que muy bien vale o sea no se me guarda ni ni queriendo no se guarda ni para lo más sencillo que sería esto pues no se guarda tampoco vale vale y eso no sé muy bien lo que es vale no no he guardado y yo tío me cago en todo lo que hable que no he guardado a ver bueno gente están aquí con los aplausos yo paso de aplausos la verdad ojo que no significa que no respete a todos los que están ayudando con el tema del virus y tal o sea ojo apoyo incluso muchísimo más que otras personas que sí aplauden pero más que nada por hacer lo 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 que está de moda por así decirlo entre comillas ojo con todo el respeto porque que hay mucha gente que aplaude ya por aplaudir ole los médicos ole los médicos ole los informadores ole los de los supermercados ole los de correo ole los de mucho muchas cosas ole los youtubers ole todo ¿no? ole netflix ole todo así que hay que pensar mucho en que sí que los médicos hacen la labor más importante ¿no? de hecho pero que hay mucha otra gente que también hace una labor muy importante vale vamos a ir por aquí abajo entonces cuidado con esto creo que voy a guardar por aquí porque puedo y puedo epa jajaja y jajaja y amigo por aquí ¿qué pasa? vale ojo ojo cuidado porque por ahí tengo que ir super rapiduti ¿no? ay no si a punto me da encima lo veo aquí yo no llegaría o no llegaría bien del todo madre mía si es que estoy OP ¿por qué parece que se puede ir por aquí? ¿esto qué es? ¿esto es para tirarlo? oh yeah bueno para tirarlo para activar algo también ¿no? a ver echa para allá ups ups y ah amigo mío ya veo para parar un rayito de los cojones que estaba saliendo por aquí ojo vale vamos a guardar partida vale partida guardada porque porque por eso o sea vale ¿cómo cómo puedo hacer esto? no entiendo no no entiendo nada obviamente habrá que tirar vale sí 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 ya entiendo ya entiendo es que está al revés au yau vale primero hay que ir por aquí atrás en serio tío lo de la vida no es ni medio normal o sea prefiero tener menos vida pero que me quiten algo no sé como que algo normal ¿lo ve? es que esto sin el doble salto es imposible porque también el doble salto corresponde al slide lateral este y esto ya lo tengo no me faltan dos de verdad que me faltan dos tengo tres y dos cinco y ahí se necesitan dos y dos cuatro ¿qué cojones? no me no me no me lo creo tío no me lo creo o sea que tengo que pillar lo que viene siendo esto de aquí vale me voy a ir para acá para ver si puedo pillar otro más no lo he visto me cago en los monos locos tío de verdad me cago en los monos locos colega los malditos monos locos que no es que no veo maldita rana es que no veo es que la la mayor parte lol esto es más complicado no quiero irme todavía por aquí se puede hacer porque se puede hacer no o sea me cago en todo lo que hable porque todavía no ha salido la cosa esta azul a ver voy a intentar rebobinar sobre mis pasos ah voy a guardar de nuevo oh si guardo si soy inútil soy inútil eh vale y a ver ahora si no eso no no lo hay todavía porque te has suicidado porque a lo mejor así si que vuelve a aparecer no lo sé muere vamos a ver no aparece tío de verdad cojones que los quiero pillar eso es una cascada me da o no me da no 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 me da me ha asustado eh lo ve esto sin el slide pues no se podría hacer ni ni loco igual si pero costaría un montón no es lo que se entiende el problema aquí viene a que yo solo tengo tres mira tío voy a guardarlo aquí mira me cago en todo lo que hable el vínculo de alma está listo como que el vínculo de alma está listo ah bueno porque tengo lo suficiente como para pillarlo vale había que ir por aquí con el mono este de los cojones el problema es que yo necesito esto esto es lo que yo necesito pero claro necesito más si yo soy idiota pues eh hay algunas veces que le cuesta saltar ¿sabes? al otro había algo también parecido mi madre está loca con los aplausos de verdad se pone a aplaudir luego aplaude otra vez no eran las ocho y se pone a aplaudir vale esto me da un poquito de mal rollo vale a ver hay que tener aquí un poquito de cuidadete porque a ver fácil es pero es lo típico no, 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 no que no he avanzado que no he avanzado que no he avanzado puto a ver mira esto podemos hacerlo ya ¿no? boom a ver estas cosas tampoco dan mucho ¿no? o sea a ver si hago esto lo vuelvo a poner ¿no? ok yo lo que quiero saber ahora es si yo puedo si yo puedo ver un poquito lo que hay aquí porque a mí me interesa como digo volver a pillar las cosas abajo se supone que hay algo vale 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 bien ah eh mierda tío no me lo creo no me lo creo ah pero creo que había otro otro delante ¿no? a ver pablo espabilas o que pasa vale además tengo más vida que si no muero y todo el rollo o mejor dicho si no me quitan vida no no aquí no había nada aquí es cierto que no había nada 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 de nada vale vale a ver si esto me lo da ya tío tengo casi todo completo bien gracias un poco era tan complicado ah pero se me gastan todos venga hombre se me gastan todos tú pero bueno tenía un guardado no tengo ningún guardado en verdad ay señor vale no puedo meter eso por ahí vale a ver aquí si puedo ir sin problema alguno ¿no? vale esto va como super lento oh 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 no un contenedor gigante no tío me cago en todo me da un nivel entero ah que tonto o sea lo del nivel entero no me gusta porque está ya a puntito de subir ¿sabes? o sea por eso digo que no que no me gusta y aquí ¿qué pasa? no hay no hay nada tú vale voy a guardar entonces esto aquí que imagínate ¿no? ahora perder todo ah lo ve no me he dado cuenta de eso tío vale y desconecto todo ¿no? acabo de desconectar todo y ahora tengo dos niveles más vínculo de alma superior crear un vínculo de alma recarga dos células de vida y luego deslizamiento cargado que no sé si está genial esto o no vínculo de alma eficiente reduce a la mitad el costo de los vínculos de alma que no está mal pero yo creo triple salto también mola un montón son tres puntos dos puntos y otros dos o sea son muchos puntos dos cuatro seis ocho y uff once pero aún así está muy bien y luego por aquí puedo pillar estos dos vale hecho aumenta la fuerza y el radio de ráfaga de luz ya pero lo de ráfaga de luz no sé a ver están las llamas espíritu y luego a ver me queda una más no no ya estaría ok pues pues vamos a verlo ¿no? ¿cómo habrá mejorado esto? vale por aquí se va vámonos otra vez me doy soy imbécil y yo de verdad ¿eh? venga dámelo todo baby ahora sí que aparece eso ¿no? vale vamos a guardar aquí vamos a agua pato perfecto perfecto vale puedo volver por aquí pero mi pregunta es para qué porque sé que hay algo que me he dejado o creo creo que me he dejado justamente aquí a la izquierda vale sí esto esto es que ya lo pillé lo que pasa que como morí pues una célula de habilidad ¿qué significa? ah vale 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 uff o tengo otra ¿no? pues tengo otra célula de habilidad que está muy bien vale guardada y otra habilidad ¿para qué? a ver restauran el doble imán espiritual superior la recompensa a ver esto me gusta ¿no? y luego está este un 50% más pues ya está vamos a ir a por eso son 3 puntos los que necesito así que guay vale por ahí ya está ok ok pim pam pim pon voy a guardar y ahora ¿por dónde hay que ir? por arriba pero 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 por la derecha vale menos mal si no me iba yo a menos mal que guarda también y yo me voy a cagar en la maldita araña ahí situada estratégicamente muere muere vale por aquí ¿qué hay? bueno de momento no hay nada ahí ¿no? así que además tenemos ya todo esto hecho ¿qué tenemos por aquí? tenemos alguna zona parece así parece que sí como veis esto se supone que esto yo lo pillé bueno este en este caso igual no por ahí no puedo ir amigo por ahí no puedo ir esto vale sí perfectus en verdad debería morir y todo pero bueno a ver ¿qué hace? ¿qué hace? ¿qué hace? el karma tendremos que ir a ayudarlo ¿no? vale qué gracioso es esto ¿no? madre mía me parto de la risa menos mal que hay vida aquí esta música tranquilo compañero se va a caer otra vez ¿o qué? nos tiene un poquito de miedete secretillo no sé ni qué he pillado pero secretillo Ori trajo bondad y esperanza a su corazón vale tenemos el torrente subterráneo esta gema antigua te dará acceso al árbol vinso genial recuerda el elemento de agua se encuentra en la copa del árbol vinso debemos hacer que sus aguas fluyan de nuevo regresemos de inmediato a ver de inmediato a inmediato tranquilízate un poco sí, sí ok es ahí partida guardada vale genial como veis todo esto está pilladísimo pilladísimo aquí hay algo vale ahí hay algo así que iré para allá pero antes habría que ir hacia la derecha quizás lol y esto tengo seis vale pero y qué y qué eso lo pille también no hay ningún teleport no por aquí vale porque me interesa ir a esta zona de aquí para pillar esto de acá luego estamos por aquí dónde estamos aquí vale hay que ir a la izquierda de momento vale y por aquí yo no podía ir joder si me saltas pues mejor vale vale no se puede ir y punto vale y hemos dicho que es por aquí a la izquierda eh ah vale vale igual por ahí arriba lol vale aquí ya fui ah que me ha matado que tengo uno de vida flipalo tú flipalo 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 es que es suerte es prácticamente ah espérate prácticamente es suerte o o no vale tengo un poquito más de vida para suicidarme tío y yo de verdad me podéis dar un poco de vida tío de verdad es que esto es cuestión de suerte tío cuestión de suerte tío o eso de paciencia vale es que yo aquí ya fui ah vale 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 o sea si si se que fui lo que pasa es que creía que se podía luego acceder de alguna forma o algo y como estaba como oscurito pero ok ok vale por aquí ya podemos ir que antes no y a ver esto tío vale por arriba obviamente no se puede ir pero ir a quedarme joder colega diría que iba a disparar otra vez o algo pero ya veo que no voy a guardar aquí menos mal que he guardado tío el salto triple tío el salto triple ay señor vale mapa obviamente no vemos ahí el de esto de salud quiero ir para abajo para qué si lo que quiero es ir para arriba amigo tío basta ya va hasta allá o sea joder venga va perfecto ahora mi objetivo sería teletransportarme hacia la zona de aquí abajo justamente aquí y luego vuelvo o sea tan tranquilamente ahora vuelvo parece que lo de la derecha como que se puede pillar pero vale vale por aquí a la derecha a cierto cierto era esta mierder vale y ahora como subo a ver esto es lo único bueno del del suicidio es lo único bueno a ver por aquí puedo hacer algo más es mi gran pregunta eso se va por la derecha no en tuyo vale 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 sé por dónde es lo que pasa que todavía no se puede pillar eso vale lo que sí que se puede uy lo que sí se puede pillar es esto ya tengo otro ah no 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 me ha dado un de esto de salud diría que me lo iba a dar dadme doble dadme doble ¿qué ha pasado? me había quedado como pillado no sé algo raro ha pasado es que no veo tío es que no veo con tantas cosas en pantalla de verdad o sea que por aquí no se puede ver porque me faltará una habilidad o lo que sea y ok y ok vale aquí hay esto no lo desconecte yo todo de todas formas por aquí es por donde vengo y por arriba vale por arriba es que no se podía romper eh ahora sí se puede ir por aquí obtengo otro poquito y y voy a guardar aquí por si acaso porque hay que ir para arriba así que me cago en los monos loco tío he tenido he tenido toda la suerte vale 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 eso casi hecho es que he hecho muy bien con el tema de la habilidad de esta venga venga pilla tonto pilla tonto vale karma vale tengo una y hemos dicho que era para esto justamente ¿no? bueno esto es también muy interesante pero ya son dos puntos ráfaga de luz y llama de espíritu lo de las llamas sí que me gusta y son cuatro puntos igual que esto no perdón estos son tres vale la recompensa de energía da un 50% más yo creo que es mejor el tema de la energía a ver es que lo de la energía es el es que me hago un lío la energía es esto no esto es luz espiritual o sea que no es energía realmente con lo cual de momento me da igual vale entonces prefiero esperar y hacer esto de aquí sí creo que sí creo que lo prefiero ah mira donde estamos vale ahora aquí sí que puedo ir a otras zonas que antes no podía por ejemplo quizás pueda ir ahí también que no he ido me he ido por vale sí me he ido por aquí arribita y aquí hay otra zona que está oculta pero bueno se va rápido es lo bueno se va rápido vale izquierda y abajo realmente a no ser vale ya tengo dos de verdad que me he dado yo solo dos veces no a ver esto al final se nota no que como más o sea como que quito más daño y todo el rollo vale por aquí ya fui también vale y no sé si debería ir hombre imagino que por ahí arriba como que no no vale luego aquí había zonas vale si esto lo recuerdo había zonas que yo no podía pillar eso lo recuerdo que no podía abrir y tal vale con lo cual o eso era otra zona no yo creo que era esta vamos a pasar un poquito de la peña si era esta me cago en suprima tío de verdad pero bueno da igual por ahí no se podía ir pero por abajo si además ahora a lo mejor esto aquí había algo vale madre mía por aquí se puede ir pero claro por aquí todavía no será primero que esto está cerrado y por aquí a la izquierda no hay nada vale me he quedado medio pillado aquí muy bien ahora sí vale creo que puedo llegar si esquivo los peces y tal a ver déjeme señor pez ah estoy a puntito no llego por poco y ahí tampoco llego toma vale pero por ahí sí que aquí sí que puedo llegar ya aquí sí que puedo llegar ya aquí arriba sí que puedo llegar ya ah y a esto también puedo abrirlo claro vale igual todavía no puedo ir ahí creía que sí pero no célula de habilidad otra más vámonos ya tengo tres ya tengo tres me falta una perfectus vale por ahí abajo no puedo ir además esa palanca ya le di creo lo que pasa es que aquí se supone que debería poder llegar ¿no? eso es eso es y las puertas estas ¿por qué están cerradas? tío me pregunto yo porque me da bastante coraje ¿sabes? vale mi pregunta ahora es ¿hacia dónde tengo que ir? tío vale voy a ir hacia la izquierda me teletransporto hacia aquí arriba ¿no? o hacia aquí abajo sí hacia allí y ya podría ir yo vale voy a guardar aquí por ejemplo vale no pasa nada aquí a la izquierda ya puedo ir y aquí para ¿no? si hay mucho de encontrar secretitos y esas movidas vale lo que sí que voy a hacer es teletransportarme ¿no? aunque a la izquierda también había cosas cosas que no podía llegar antes pero porque creo que estaba cerrado o no podía entrar porque me faltaba energía o algo y yo de verdad Pablo eres inútil vamos a ver voy a guardar aquí de paso a ver más a la izquierda no podía ir y por aquí podía ir es más pero vale esta zona de la izquierda estaba cerrada me ha dado el mamón esto lo he vuelto a pillar puedo volver a guardar aquí y ahora mi gran pregunta es ¿aquí qué hay? aquí no hay nada en realidad no no hay nada mátame vale perfecto esto sí oh ya vale y algo más por aquí a la izquierda por aquí a la izquierda había cosas sí aquí a la izquierda había cosas voy a aprovechar para guardar perfectito y a pillar lo de aquí nada ¿no? vale lo que no sé es cómo pillar eso tío ¿por qué no me salta doble algunas veces tío? no lo entiendo es que por aquí no hay nada tío pues nada afuera aquí había secretito esto es ahora sí puedo sí señor muerase asqueroso vale ahora esto puedo retirarlo y con retirarlo me refiero a tirarlo y lo que no sé lo que no sé es para qué lo que no sé es para qué y aquí ¿qué hay tío? ¿dónde estoy? vale ahí se supone que no hay nada ¿no? ¿por qué no me salta tío? vale esas cosas otra vez que no me salta tío de verdad mátate ya ¿no? perfecto ah y la roca vale bien 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 la roca está aquí qué susto gracias por pillar y puedo pillar otra más de energía lo cual me va a venir muy bien porque luego más adelante habrá puertas que necesiten y requieran obviamente más y aquí sin el doble salto además que no podía pillarlo o sea lógicamente vale y ahora ¿qué? ahora voy a que ir a la derecha y para abajo ¿no? y luego al de la izquierda sí yo voy a visitar todo prácticamente vale por ahí no se puede ir o sea no puedo subir me refiero y muerto genial a ver si subo de nivel o algo aunque me parece que por aquí no es por abajo madre mía como reviento ¿no? ¿más por abajo? eh no más a la izquierda y luego para abajo ¿no? au au vale y por aquí había un de esto de energía vale aquí necesitaré una especie de impulso o algo porque si no tú me dirás yo no llego ahí arriba ni de ni de blast ni de blast pero bueno está guay está guay el tema de de un poquito historia y luego ya tal ¿no? y ya luego pues cositas secundarias a mí me mola vale por la izquierda se supone que no hay nada estos tienen como menos vida comprensible de hecho voy a guardar por si me matan o algo porque ahora ya puedo ir por otros sitios y no sé por qué a mí me parecía que aquí iba a haber algo más interesante la verdad pero no vale tengo tres ya o sea pronto voy a estar en cuarto y por aquí había un respawn coño que no te veo amigo o sea el segundo lo han corregido bastante bien porque no me pasa lo que me pasa ahora ¿sabes? o sea no me pasa esto de no ver a los enemigos bien y todo el rollo yo de verdad soy un hacker ¿eh? yo de verdad soy un hacker lo que me da coraje es que aquí ya haya otro punto ah vale 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 me ha puesto uno más vale 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 pero ya está con un o sea solo me falta un cuarto eso me gusta más un cuarto de baño vale estoy buscando el telepor ¿dónde está aquí el telepor? no lo sé mira ahí abajo hay un telepor pues voy a ir al de abajo ya que el de arriba todo esto como que ya lo he visto ¿no? a ver hay algo aquí importante se supone que hay algo aquí y esto no sé para qué era era para subir ese bajar pim pam vale sí bueno lo podemos dejar como estaba total accionado y esta zona se puede ir a lo mejor por algún lado de estos pero bueno yo personalmente paso espérate que esto está muy oscuro que se ha ido la luz ah sí guay vale vale por aquí se supone que se puede ir bien muy bien lo malo que sé que se puede ir por la izquierda y ahora me da coraje de no haber averiguado completamente y no me dan vida los mamones claro y ahora no tengo vida y todo el rollo vale a ver esto ya lo puedo hacer no aumenta la fuerza y el radio de la ráfaga de luz y aumenta aún más la potencia de la llama espíritu eso me gusta pisotón superior aumenta la decance y el daño del pisotón todas esas cosas todavía no las tengo pero esto sí que me gusta y esto también así que fuera lo malo lo malo es el tema bueno mira si hago así guardo y luego muero ah no 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 la planta no se vuelve a poner vale y a lo mejor se vuelve a poner o algo o reaparece o yo que sé qué y esto no cura ¿no? no pero aquí había más madre mía pues sí que es fuerte ¿no? esto vale pero ya estoy casi casi de cura al menos ya la siguiente me la debería encontrar allí espero la verdad vale además estoy curado completamente corre mierda maldito pez vale esto es un problema enorme ¿no? sobre todo si guardo aquí si guardo aquí ¿qué pasa? vamos a ver mi pregunta es si guardo aquí no puedes crear vínculo en una zona vale eso ya es más normal vamos que voy a morir de todas formas ¿no? eso no se puede ok bueno al menos ya lo sé tengo que irme hacia tengo que irme hacia abajo ¿no? vale a ver esto no es vale vale aquí hay otro mecanismo que está como tal ¿no? ok además no sé si tenemos oxígeno imagino que algo tendremos ¿no? y por aquí se puede ir a otro sitio no a esto pero esto daba esto daba nada ¿no? bueno daba nada entre comillas porque ahora porque ahora que me puedo mover mucho mejor puedo llegar aquí perfectamente y ya me he pasado además perfecto perfecto vale teleport teleport ¿dónde? teleport ¿dónde? mira aquí tenemos zonas de 4 de no sé qué de no sé cuánto vale y además estoy yo aquí al lado pues entonces partida guardada me cubro y todo el rollo y ahora volveremos de nuevo yo que sé más que nada porque aquí se puede continuar vale digo a lo mejor hay un secreto ahí abajo pero no ah ah vale ya veo bueno 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 estaba y se murió uy o sea que por aquí se puede continuar llámame loco loco ah pero esto está pillado ah sí esto está pillado vale obviamente por ahí puedo pillar eso vale sí sí esto ya esto ya me suena hombre lo que yo quiero ahora es vida lo que yo quiero ahora es vida tío hey tío siempre me falta vida tío vale vale sí esto ya me suena muchísimo además mira tú que bien porque tengo esto es que en verdad todo está bastante cerca vale bien vale ahí no te das y ahí tampoco te vas a dar así que que coraje vale tengo una ya o sea esto lo puedo hacer pueden lanzar las llamas de espíritu pueden lanzarse más rápido esto también mola un montón aumenta el radio y el daño de las llamas cargadas incrementa el daño de llamas de espíritu y golpea a cuatro objetivo a la vez a cuatro tío y yo el que tengo es aumenta la potencia vale y aumenta la fuerza y el radio y tal y las llamas dañan a dos objetivos o sea pillar esta sería la leche pero claro son tres puntos esta da igual esta también está muy bien son dos puntos y estos son otros dos puntos o sea cuatro yo creo que no merece ya la pena yo creo que debería ir por aquí vale la rama de la izquierda ya para mí descartada y la del centro imán espiritual superior esto también está bien más o menos ay lol esto lo quería yo pillar antes ese macho y yo tío que imbécil que imbécil tío vale a ver eso lo tengo ahí abajo hay un texto de cuatro claro tío que tarda muchísimo de todas formas como que todavía no se puede ok vale pues ahora sí que sí ahora sí que habría que irse para arriba ya ¿no? me cago en todo lo que hable vale por aquí no hay nada ¿no? no porque lo pillé ahí a la izquierda tampoco vale ahí a la izquierda sí pero no podía ir no sé si vale no pero no podía ir seguro hay mierda otra vez aquí tío pero bueno es que quiero de verdad que no me salte en algunos momentos me fastidia mucho vale esto pilladito y espérate vamos a guardar de nuevo y por aquí que tenemos epa vale tenemos zonas interesantes pues me ha reventado un poquito ¿no? vale vale se podría intentar ir ahí joder compañero que poca vergüenza yo de verdad es que es que los flipo ya está no se llega joder vale y por aquí joder y me da también y me da también lo flipo vale por aquí se puede ir vamos a poner esto porque yo estoy débil vale y por aquí imagino que no hay nada ¿no? wow ¿cómo que no? vale si soy más rápido o tuviera más o tuviera más salud es que ojalá esto se pudiera romper de alguna ah quería que se podía ir por arriba va 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 vale un momentito porque por aquí sí que se puede ir bueno no se puede ir más hombre al menos me dan un poquito de de cosillas es que si me saltara a la gracias que vale que no se puede hacer nada ahí pero al menos que me salte bien tío es que la mayoría de las cosas es que no me salta bien tío vale estoy mejor de vida y eso siempre lo digo para que me revienten vale por la derecha parece que nada a ver esto es complicado por ahí se supone que no se puede ir vale por la izquierda no se puede ir pero por aquí ya sí que se puede ir esto sigue estando así pero bueno el vínculo está listo vale y aquí a lo mejor me dan algo para los candiles eso o qué a ver que me encuentro aquí epa vale mucho mejor no hago más daño soy más rápido ah vale es verdad la bolita esta la tenía que poner aquí es cierto que por la derecha bueno me lo robaron ¿no? el bichito ese imagino que esto ahora se guardará o algo podrido por dentro árbol guinzo llegamos a las 3 horas creo que lo vamos a dejar aquí las aguas de nivel de nivel fluyeron una vez a través de este mismo árbol ahora está podrido y seco por dentro debemos restaurar el flujo encontrar el corazón del árbol árbol guinzo ok pues lo dejamos aquí guardado y ya estaría así que nada espero que os haya gustado como siempre está esto en 4k así que nada simplemente decirlo muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós